Uh, 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 uh Siempre tendrá un antojo de probar, probar tu boca Siempre tendrá un antojo de probar, probarte a vos Tu cuello mojado de sudor con coco Tu pecho ardiendo en el calor que nos sofoca a pocos La oreja que te da cosquillas, bajando lento desde ahí sin que te pares de la silla Por las noches olvido, que tu lado en la cama está vacío Se me olvida mi amor, será que estoy soñando Porque siento tu cuerpo irradiando calor No se quita el sabor a ti No se quita el sabor a ti No se quita el sabor a ti Tengo un tatuaje en mi lengua con tu nombre y tu apellido Tengo bien tatuado el corazón con tu nombre y tu sabor Que soy rendido a tu merced divina Hago lo que sea por un poco de tus mieles finas Pon en mi boca tu cereza, todas sus cosas favoritas las botamos en la mesa Todas las noches olvido, que tu lado en la cama está vacío Se me olvida mi amor, será que estoy soñando Porque siento tu cuerpo irradiando calor No se quita el sabor a ti 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 Gracias.